Yo quiero muchas cosas Dios sabe que es así Pero lo que más quiero Es el amor de Dios Necesito dinero Dios sabe que es así Pero por el dinero No doy mi salvación Sería hipocresía Decirle a mi Señor Que no me gusta nada Nada me deseo Yo no quiero esa falsa humildad Tampoco demostrarle a los demás Que nadie me gana en santidad Si eres fuerte o débil Decide de una vez Que todos te conozcan Como eres en verdad No lleves una carga Que no puedas llevar Demostrándole al mundo Esa falsa humildad Si no es hoy o mañana Pero el día vendrá Que todos te conozcan Como eres en verdad Porque Dios por el fuego Tu vida pasará Tu vida pasará Ayúdame a vivir Mi salvador Que todos sepan Como vivo yo Desde hoy hasta el final Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Mi salvador Que todos sepan Como vivo yo Desde hoy hasta el final Yo no llamo 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 Que todos sepan Gracias por ver el video.